Para complacer Y le canto así Uno, dos, tres, cuatro Van al cleto Vuelven el esqueleto Los deportores Vuelven el esqueleto Los tromiteros Vuelven el esqueleto Y las mujeres Vuelven el esqueleto ¡Vaya! Cuando se mueven el esqueleto ¡Ay, qué risa a mí me da! Solo duran los rodillas Pero no hay de parar La gente se arremolina Tengo a pensar que viajar Y me mando a la palita Alguien le gusta al gritar Y le canto así Y le canto así Uno, dos, tres, cuatro Van al cleto Vuelven el esqueleto Todos los hombres Vuelven el esqueleto Y no te ofre Vuelven el esqueleto Los ingenieros Vuelven el esqueleto Vuelven el esqueleto ¡Ja, ja, ja! ¿Te doy para matar? Preguita, 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 preguita Lizar, lizar, pago Anacleto, mueven el esqueleto Los abuelitos, mueven el esqueleto Los atletales, mueven el esqueleto También los rupica, mueven el esqueleto ¡Ay, ay, ay! Preguita, 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 preguita Muevelo, 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 muevelo ¡Qué bonito, qué bonito! Continuamos con más de la alegría y concierto del año ¡Vamos con más! ¡Uh, uh, uh, uh! He revisado el pasado, mal que me he portado He sido cabrón y se diga vago Muchos han cantado Toda de este morro Cuando he dejado Me he aprendido Mientras esté vivo Hay que celebrar La noche está contigo Por eso te juro Grito por las damas Y por los amigos Como Juan Sanazán He decidido razones He sido el llano De mis corazones Dime pa' morir Y al frente de la vida No hay devoluciones ¡He decidido cabrón! ¡He decidido cabrón! ¡Qué decidido cabrón! ¡Vago y cabrón! ¡Vago y cabrón! ¡Vago y cabrón! ¡Vago y cabrón! ¡Vamos! ¡Todos los cabrones! ¡Y las cabrón! ¡Vamos! ¡Pero que tanto estántico En la lucha de vino Un sincero abrazo Para mis amigos Cuando no hay dinero Y el requerido Se ha agradecido Todas las necesidades De aplicar a mis aves Vale el corazón Todas las cantidades De arriba y abajo Yo nunca me trajo Esa es mi placer Pero no hay cientos Parados De pensamientos De los que se fueron Y que me hicieron Hoy me encontraron Y yo para el cielo Llevo su recuerdo He sido cabrón He sido cabrón He sido cabrón Tío que tú Yo no hay cientos Tío que tú Díganme Y que tú Díganme La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar Ya que ver el sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Abrícale pa' arriba, brícale pa' allá Abrícale pa' arriba, brícale pa' acá Abrícale pa' arriba, brícale pa' allá Abrícale pa' arriba, brícale pa' acá Si un paso pa' delante, si un paso pa' atrás Y paso pa' delante y otro pa' atrás Paso pa' delante y paso pa' atrás Paso pa' delante y otro pa' atrás La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Y un sapito y otro sapito Y un sapito y otro no más Abrícale pa' arriba, brícale pa' allá Abrícale pa' arriba, brícale pa' acá Y paso pa' delante y paso pa' atrás Paso pa' delante y otro pa' atrás Paso pa' delante y paso pa' atrás Paso pa' delante y otro pa' atrás Y eso, fíjalo, fíjalo, fíjalo Música A la abuelita le pasamos a bailar, a la abuelita le pasamos a pasar A la abuelita le goza la copia, le goza la ropa, el sabor tropical A la abuelita le goza la copia, le goza la ropa, el sabor tropical Su cadera va muy calenciosa, su cintura comienza a bailar A la abuelita le goza la copia, cuando lo menea es espectacular A la abuelita le goza la copia, cuando lo menea es espectacular A la abuelita le goza la copia, le goza la copia, le goza la copia A la abuelita le goza la copia, le goza la ropa, el sabor tropical A la abuelita le goza la copia, le goza la ropa, el sabor tropical A la abuelita le goza la copia, le goza la copia, le goza la copia A la abuelita le goza la copia, le goza la copia, le goza la copia Que mueve la, que mueve la, que mueve la, que mueve la, que mueve la pa' acá